Miren en donde estoy, estoy en creo en este es mi canal y como no tengo esto solo lo voy a tener a los 1000 subs acá miren en que año cree la cuenta 25 de diciembre de 2017 claro justo en ese día no ven que acá y acá dice 25 de diciembre de 2017 y dice se unió 3000 visualizaciones, 3407 visualizaciones esto es para los que creen que mi primer video que creé la cuenta en 2018 pero yo no la creé en ese año solo que la pudo, solo pudo tener esto en Chrome aunque a los 1000 subs voy a tener eso y creo que no y creo que el video está por aquí señores y señoras